Hola, yo soy la rectora Jenny Yadis y Ángeles Soto de Deschamps, médico oftalmólogo del servicio de oftalmología del Hospital Dr. Francisco Moscoso Cuello. Este 8 de abril tendremos un eclipse lunar total. Sin embargo, en nuestro país solo se percibirá un eclipse parcial, ya que la luna solamente cubrirá un 9.6% del disco solar. Sin embargo, no deja de ser peligroso el intentar ver este eclipse lunar de manera directa. ¿Por qué? Porque los rayos ultravioletas del sol van a seguir emitiendo, se pueden penetrar a nuestros ojos y dañar el área macular, produciendo una lesión conocida como maculopatía solar. Lo recomendable es que no trates de ver el eclipse ni con tus gafas de sol común, ni con las radiografías que tenemos por ahí guardadas para eso, ni tampoco con tu celular. Existen unos lentes especiales para ver el eclipse solar que tienen una numeración que dice ISO 12312-2. Si no tiene este número, no sirve para ver el eclipse solar. De intentar ver el eclipse solar de esta manera podría causar un daño irreversible en tus ojos y producirte ceguera. Los pacientes más vulnerables son los niños, los jóvenes y los adultos que han sido operados ya de catarata. Cuida tus ojos y es nuestro deseo poder servirte en esta tarea.